Muy buen día, soy la doctora Ruby Espejo, soy radióloga y para mí es un gusto estar con ustedes el día de acá. Vamos a compartir un tema muy, muy interesante que tiene que ver con el cáncer de mama y su estado actual en Latinoamérica. Agradezco allí por la invitación a participar en este programa académico que tiene esta empresa y que hoy nos reúne desde lo digital, desde lo que estamos haciendo en la actualidad, que es educación, capacitación a distancia. Sin más ni más voy a empezar a compartir mi presentación. Bueno, para poder hablar del cáncer de mama en Latinoamérica, vamos a hablar un poco de lo que sucede en el mundo. Todos conocemos y oímos de manera continua que el cáncer de mama es la patología maligna más frecuente que se diagnostica en las mujeres y que en los últimos años han sido diagnosticados cerca de 2.100.000 mujeres con esta patología. Y grave también el saber que cerca de 627.000 mujeres mueren por esta entidad. A pesar de que se nos está enseñando a cambiar nuestro estilo de vida y esto lleva a una consecuente estabilización de la incidencia y disminución de la mortalidad por la instauración de programas de tamizaje ordenados, la Organización Mundial de la salud nos comparte la información a nivel global. Pero ¿qué está pasando en Latinoamérica? Es lo que veremos a continuación. La mamografía sigue siendo el método estándar, es el método utilizado para tamizaje, para cribado, para screening, porque es el método que de una manera fácil nos puede hacer la determinación de un cáncer en forma temprana, un cáncer silente, un cáncer oculto a los síntomas, a los signos. Y este sigue siendo el método porque tiene programas de calidad determinados, muy bien definidos, la disponibilidad, pensamos que es una disponibilidad global, fácil a toda la sociedad, a todas las mujeres del mundo. Haciendo una revisión, estudios publicados, indexados, se ha demostrado como en programas de tamizaje ordenado hay una disminución en la tasa de la mortalidad hasta de un 20%. Si el programa de tamizaje se hacen mujeres mayores de 50, puede haber una reducción hasta del 23%. Y si se hacen mujeres mayores a 60, incluso 70 años, la disminución de la mortalidad comprobada por la literatura puede llegar hasta el 32%. Y no olvidemos que hay dos factores de riesgo que no se pueden modificar. El uno, que seamos mujeres, y el segundo, que vayamos envejeciendo. Esa es una problemática que es totalmente frecuente y que está a la orden del día. Hablar de las tasas mundiales con respecto a incidencia y mortalidad está claramente establecido en esta gráfica. Pero quizás lo relevante de esta gráfica es que a pesar de que la incidencia es una incidencia alta por encima de otras patologías neoplásicas, la muerte por esta misma patología no lo es tanto. ¿Y a qué hacemos referencia? Hay cánceres de ovario, hay cánceres de estómago, que son mucho más letales que el cáncer de mama. Lo que nos lleva a pensar que no deberían de morir mujeres por cáncer de mama. Es decir, que si hacemos adecuadamente la detección oportuna, no tienen por qué morir tantas mujeres por esta patología. ¿Qué nos dice la Sociedad Americana de Oncología? En una publicación que hacen en este año, en el mes de enero, se ratifica que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres en Estados Unidos después del cáncer de pulmón. Y que el número de mujeres menores a 50 años que mueren por esta patología no son muchas, se ha mantenido estable. Su prioridad en Estados Unidos es el tamizaje en mujeres mayores de 50 años porque es donde está el mayor porcentaje de incidencia. Del 2013 al 2018, reporta la Sociedad Americana que las tasas de mortalidad han ido disminuyendo paulatinamente en 1.3% cada año. Y esto se debe a que hay programas estandarizados de tamizaje, de detección oportuna, a pesar de que también está descrito que hay cerca de 3.800.000 mujeres que han sido diagnosticadas con esta patología en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué sucede? Mueren muchas mujeres. Cerca de 43.600 mujeres morirán este año por cáncer de mama y un número muchísimo menor de hombres. En total, 44.130 mujeres por cáncer. Mujeres y hombres, ¿no? ¿Qué es lo relevante de esto que nos están compartiendo? Y es hablar de esto que debería de ser nuestro punto crucial en Latinoamérica. Si hacemos un diagnóstico oportuno, así sea un cáncer invasivo, pero no metastásico, la sobrevivencia a 5 años es del 90%. Ese mismo cáncer invasivo, pero no metastásico, dará una sobrevivencia a 10 años del 84%. ¿Qué sucede? Cuando detectamos un cáncer avanzado con enfermedad metastásica a hígado, a hueso, a pulmón, la tasa de sobrevida a 5 años no llega ni al 27%. Entonces, toda esta información estadística es muy importante para que veamos cuál es nuestra realidad en América Latina. Las mujeres jóvenes se van a detectar en una etapa avanzada, en un 47%, y en las mujeres de 65 años, en una tasa del 68%. Las pruebas de tamizaje no inician antes de los 40 años en Estados Unidos. No se piensa que tengan un porcentaje de impacto en las mujeres menores a esta edad. Ahora, hablemos de Latinoamérica. En Latinoamérica, el cáncer de mama es el más común en todos los países de América Latina y del Caribe, y en algunos países es la primer causa de muerte por cáncer en la población femenina. El tener una tasa de alta mortalidad en América Latina está en relación directa a que el diagnóstico lo hacemos en etapas avanzadas, y además a que hay un retardo en la atención especializada de estas mujeres ya con un diagnóstico. Y esto no lo estamos descubriendo ahora, esto lo venimos observando en la última década, y se ha hecho mucho trabajo, mucho trabajo mediático, en que debemos cambiar radicalmente en la forma de abordar la enfermedad y de abordar nuestros programas de detección oportuna, porque esto ha ido encrechendo y no logramos trancar las cifras, y lo vamos a ver a continuación haciendo una revisión de algunos artículos y demás. ¿Qué hemos entendido revisando algunos estudios de la literatura? Que la incidencia de cáncer de mama, tanto en América Latina como en el Caribe, es la mitad de la incidencia que tiene Europa y América del Norte, sin embargo, la tasa de mortalidad es mayor que en estos países. A pesar de que la mayoría de los países en América Latina se han clasificado como países con ingresos medios altos o incluso altos por el Banco Mundial, hay una desigualdad social, hay una desigualdad y disparidad en cuanto a la atención y al servicio de salud en estas mujeres. Hay 11 países que en este trabajo que se hizo y que se denomina Concord, en donde participaron 71 países entregando toda la información acerca de supervivencia, de detección, de edades, de etapas, hay 11 países de América Latina que contribuyen en esta información, en donde se informa que la supervivencia a 5 años es inferior al 70%. Esto en la época 2010-2014. 6 de estos 11 países de Latinoamérica, entre ellos Brasil, Colombia y Ecuador, dicen que la tasa de sobrevivencia a 5 años es inferior al 70%. Y veíamos que en Estados Unidos nos la estaban reportando por encima del 90%. Entonces, algo no estamos haciendo bien y algo tenemos como profesionales de la salud colaborar en esta información. América Latina, para el 2021, y nos informa Globocan en su información que hace año con año, 2021, 210.100 casos de cáncer de mama. Y de estos murieron casi 58.000 mujeres. Es decir, casi el 28% de las mujeres con cáncer de mama en América Latina mueren por esta patología. Desde el 2013, nos viene diciendo la Comisión de Oncología, en la subrevista de Lancet, que debemos hacer algo en Latinoamérica, debemos evitar el diagnóstico en etapas 4, porque con esto disminuimos la morbilidad, disminuimos la mortalidad, y bajamos el costo financiero que implica tratar un cáncer en las mujeres. O sea, tener etapas avanzadas implican tratamientos mutilantes o tratamientos muy costosos, quimio, radioterapia. ¿Y qué nos proponían desde el 2013? Pues una detección temprana, una optimización a la hora de instaurar los tratamientos para las pacientes, y una cobertura de más del 70% a toda la población con estudios de mamografía, que están comprobados, son los que ayudan a mejorar el diagnóstico oportuno. Desde el 2010, Salud Pública en México, en una de sus publicaciones, nos hacen ver cómo las entidades gubernamentales no están viendo el cáncer de mama como un verdadero problema de salud pública, y que esto está haciendo que las tasas de incidencia y de mortalidad vayan en aumento. Y también se nos hace conocer cómo la mayoría de las partidas presupuestales en salud están destinadas a tratamiento, no a programas verdaderos de detección oportuna. Desde el 2013, vamos a ir haciendo un repaso, a ver qué ha pasado desde donde nos dan las publicaciones, donde la literatura nos dice qué hacer, y qué hemos resuelto al día de hoy. Entonces, en este artículo muy interesante del Oncologist, en el 2013, dentro de los desafíos que se nos presentaban y oportunidades de mejora para el cáncer de mama en Latinoamérica, ya se nos hacía ver cómo la incidencia iba encrechendo, cómo la mortalidad también iba en aumento, y en ese momento, 2013, se nos presagiaba cómo para el 2030 todo esto se iba a duplicar. Y hace un rato les mostré en las diapositivas anteriores cómo Globocan 2020-2021 publica que ya vamos en 210.000 muertes, es decir, vamos con 100.000 muertes más que las que se documentaron en el 2013 y vamos con 57.000 muertes, casi 58.000 muertes. Entonces, esto va avanzando. ¿Y qué ha pasado? Quizás desde el 2013 nos venían diciendo qué debíamos hacer y algo no estamos haciendo bien, a la vez que en 2020 ya las cifras no son nada alentadoras. Nos hablaban y nos explicaban muy bien desde el 2013 cómo países como Perú, México, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay cada día hacían detecciones en mujeres más jóvenes, cáncer en mujeres jóvenes. La literatura nos ha enseñado, Estados Unidos tiene una media de edad para el cáncer de mama, aproximadamente 60, 62 años. Europa lo hace a sí mismo, pero en América Latina la mayoría de los artículos nos llevan a entender y saber que en las mujeres latinoamericanas la media de edad está en 52 años. Esto para algunos artículos que han sido publicados. Entonces, sí debemos hacer algo e implementar programas desde los 40 años y estar muy atentas de las mujeres también menores de 40 años. Desde el 2013 se nos decía el 30 al 40% de las mujeres están diagnosticadas ya con una enfermedad metastásica. Ojo, ya es una etapa muy avanzada y vimos el pronóstico es muy desalentador. Y las altas tasas de mortalidad ya también se nos estaba dejando ver en claro cómo tenían que ver con el momento en el diagnóstico que era una etapa avanzada y cómo las pacientes no tenían un acceso inmediato ni a servicios de salud ni a tratamiento. América Latina desde ese momento ya se nos estaba también presagiando cómo somos una sociedad más vieja. Es una sociedad que está envejeciendo en bloque. Ya no es una pirámide de pirámide poblacional en edad. Ya es como como que se está haciendo muy robusta desde abajo y aparte de eso también se está haciendo robusto el grado de desigualdad que hay socioeconómico en América Latina. Entonces sigue siendo un problema sin resolver el que no tengamos accesos a una salud de diagnóstico oportuno a que no tengamos servicios de salud especializados y que no se instaure el tratamiento a tiempo y esto nos lo venían presagiando desde el 2013. La incidencia bueno hay países que tienen una incidencia muy elevada y otros países cuya incidencia puede ser menor quizás muy parecida a la de Estados Unidos pero con tasas de mortalidad mayor a una incidencia elevadísima son países del cono sur como Uruguay Argentina Chile Costa Rica que no está en el cono sur pero que por alguna razón tienen incidencias muy altas similares a las que tiene Europa y Estados Unidos de Norteamérica. La mortalidad también es diferente en casi todo Latinoamérica la mortalidad está entre 10 13 muertes por cada 100 mil mujeres no así en Argentina y Uruguay donde estos números se disparan de alguna razón por la cual la incidencia y la mortalidad en estos países del cono sur es muy elevada. Dentro de los factores de riesgo ya conocidos está este riesgo demográfico estar en el cono sur de América factores socioeconómicos factores genéticos y factores que están relacionados con el estilo de vida el estilo de vida la obesidad el sedentarismo o cómo es el comportamiento de muchas sociedades con respecto a la concepción y con respecto al soporte hormonal de sustitución. Pero esto no era un secreto esto ya no lo venían diciendo y presagiando desde el 2013 porque así lo marcaban la literatura hasta ese momento escrito y hasta ese momento se nos decía que en América Latina poco a poco se estaba buscando mejorar la atención a las mujeres y favoreciendo el que tuvieran acceso a servicios de salud que fueran mucho más universales y que desde la atención primaria se pudiera ofrecer este servicio y esta atención a la comunidad. veamos cómo estamos hoy esto no lo decían en el 2013 pero veamos cómo estamos al día de hoy entonces en este artículo que es un artículo en donde hay un meta análisis donde se revisan un gran número de escritos de literatura que está indexada y que está en muchos lugares nos dice cómo está y cuál es el estatus actual del cáncer de mama en América Latina para empezar y sepamos qué es lo que vamos a revisar vamos a ver y vamos a tener en cuenta que se hizo la revisión de 63 estudios 63 estudios indexados publicados serios que se encuentran incluidos varios países de Latinoamérica desde 1966 hasta el 2017 realmente se me harían muy pocos estudios publicados de América Latina a lo largo de casi 51 años pero bueno ¿qué se encuentra? se va encontrando que la distribución de las pacientes por el estadio es muy variable porque han pasado 50 años y nuestra clasificación de la etapa tumoral el TNM no está unificado las publicaciones no mostraban una uniformidad a la hora de hablar de esto pero se lograron sacar datos muy interesantes en cuanto a la supervivencia se revisaron 37 artículos en donde participaban 28 mil casi 29 mil mujeres de 10 países para ver cómo estaba el tema de la supervivencia la edad no se podía ajustar en algunas publicaciones la edad la dan literal por años en otros lo dan por décadas y las décadas no siempre coincidía pero bueno también es una información de la cual se sacó algo de provecho en este artículo el artículo lo empiezan a analizar o empiezan a hacer la captura de datos el 5 de noviembre del 2018 y el grupo de autores lo que hacen es que se meten a una búsqueda profunda de páginas virtuales de salud bibliotecas electrónicas científicas obviamente el Medline tienen grandes grandes publicaciones de instituciones que nos dan esta información la biblioteca virtual de la organización panamericana de salud y de ahí empiezan a obtener toda la información que les voy a compartir se incluyen artículos de instituciones públicas y privadas en todos los idiomas que se hayan encontrado no se incluyen no se excluyen a los hombres cuando hay publicaciones que hablan de la patología cáncer de mama en hombres y de aquí les puedo adelantar que realmente el compromiso del cáncer de mama en hombres es muy bajo las publicaciones varían entre 03 a 07 de la muestra total el compromiso en hombres y solamente se excluyen aquellos artículos que es la repetición de quizás una región de la publicación de determinado país entonces esos son los que se excluyen pero bueno este grupo de autores se ponen en la búsqueda de todo lo que está publicado entendamos se publica muy poco en América Latina pero de todo lo que está publicado y que podemos sacar a colación que cosas serían interesantes para nuestra conferencia del día de hoy los invito obviamente a leer el artículo pero que les puedo yo ir resumiendo primero que todo que hay una gran variabilidad cuando hablamos de etapas de diagnóstico y por ejemplo en las etapas 4 que son las etapas más avanzadas Argentina publica que en etapas 4 ya cuando hay metástasis a distancia solo el 1% de sus pacientes de lo que ellos han escrito están comprometidas en esta etapa pero veamos como países como Costa Rica Haití tienen una tasa muy elevada de porcentaje de mujeres que están en etapa 4 México por ejemplo reporta que solo el 9% dependiendo la literatura y el artículo que tengamos entre el 9 y el 11% de las mujeres están en etapas avanzadas resumiendo a grosso modo y viendo que hay una disparidad en cuanto en cuanto a las etapas y como las publican lo que sí se puede concluir es que entre estos artículos 22 países 222 mil mujeres aproximadamente de 1966 a 2017 sí se puede concluir que del 40 al 60% de las mujeres son diagnosticadas en etapas avanzadas etapa 3 y etapa 4 son etapas avanzadas entonces veamos como una gran cantidad de estas mujeres tienen un pronóstico muy reservado y si a esto le agregamos que no tengan un servicio de salud asegurado por especialistas pues obviamente su pronóstico y la mortalidad va en aumento y por otro lado ver cómo al hacer estas revisiones el bajo estatus económico está en directa relación a una etapa tardía a una etapa de estos países con bajos ingresos o ingresos medianos es mayor comparado con países que tengan ingresos per cápita mucho mayores ¿no? ¿qué otra cosa nos arroja este meta análisis dentro de esto que se está revisando que se revisa literatura de la Organización Mundial de la Salud de la Organización Panamericana pues en específico la Organización Mundial de la Salud hace una encuesta y 30 países de América Latina y el Caribe responden esta encuesta en el 2014 para algunas preguntas específicas y dirigidas 19 países informan que ya han establecido programas o estrategias contra el cáncer de mama 18 países afirman que el examen clínico de mama está generalmente disponible para la atención primaria o sea todas las mujeres que llegan al primer contacto médico al primer contacto de salud está incluido el examen de la glándula mamaria 10 países informaron que la mamografía también está disponible para toda la población y aquí hay un dato muy interesante dentro de esta publicación hay una publicación que hace el Instituto de Cáncer de Mama de México en esta publicación el doctor Mafuz y sus colaboradores muestran cómo en una pequeña muestra de mujeres con cáncer de mama 83% de las mujeres que entraban en estos programas de detección oportunista o programas de tamizaje oportunista eran diagnosticadas en etapas 0 o 2A esto es maravilloso 83% que entran a programas de tamizaje oportunista podíamos tener un diagnóstico de manera oportuna lo que no sucedía con las mujeres que no participaban en un programa de estas características y que ya llegaban a una mamografía de diagnóstico entonces mujeres que ya llegaban con síntomas y con signos entonces es muy interesante cómo en diferentes regiones de Latinoamérica se hacen esfuerzos esfuerzos para tener programas de tamizaje oportunista porque sepamos todos América Latina no se caracteriza por tener programas de tamizaje poblacionales organizados a toda a todas las mujeres que tienen un riesgo hay pequeñas programas que son de oportunidad entonces veamos cómo da esto un muy buen resultado y cómo podríamos nosotros impactar desde ese punto de vista Secretaría de Salud en México en conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México hacen una publicación también en el 2014 en donde ratifican cómo en México en específico solamente hay una cobertura del 21% de toda la población en riesgo todas las mujeres mayores de 35 años somos cerca de 30 millones solo el 21% están cubiertas por por el gobierno solamente 21% tienen acceso a un a un programa de mamografía de detección y no más del 50% van a tener acceso a un sistema de salud en donde se les pueda ofrecer el examen clínico esto fue publicado en México entonces son duras realidades que nos están impactando obviamente en la mortalidad de nuestras de nuestras mujeres ¿no? la cobertura en general todo Latinoamérica es baja la cobertura con mamografías realmente es baja en todo Latinoamérica ¿qué más? ¿qué más nos está dando este análisis esta revisión que hicieron unos colegas en Argentina? 2006 la sociedad latinoamericana y del Caribe de oncología médica nos dice que 12 países cuentan con especialistas en cáncer de mama pero que el 62% de los pacientes tienen un retraso a que sean atendidos por este grupo de especialistas hasta los tres meses es decir si hay especialistas pero hay un retraso en el sistema de atención de nuestros de nuestras pacientes que requieren una consulta o un examen con especialista estos retrasos entre la sospecha y el diagnóstico de cáncer de mama y la visita con el especialista hace que cuando el especialista lo vea o vea a la paciente la etapa sea una etapa mucho más avanzada y obviamente la sobrevivencia es precaria Brasil y México reporta que la demora entre que el paciente es diagnosticado con cáncer de mama y vea al especialista es más o menos de seis a siete meses Perú dice que de cuatro a cinco meses entre que tengo el diagnóstico ya es manejada por el especialista Paraguay dice que son nueve meses y quizás aquí el único país que demuestra una acción mucho pues no mucho pero un poco más eficiente es Colombia en donde la atención entre la primera consulta con el especialista desde que se hizo el diagnóstico no llevó sino 90 días es decir tres meses entonces la media está entre tres meses y nueve meses el que más tarda pero esto sigue siendo tardado si nosotros estamos viendo que hay un diagnóstico de cáncer de mama veamos otro artículo este es un artículo que publica la doctora Cintia Villarreal Garza ella es oncóloga clínica está en el TEC de Monterrey de aquí de México en la ciudad de Monterrey y ella hace esta publicación en el 2019 con todo su grupo de colaboradores y es cómo está el cáncer en la mujer joven cáncer de mama en mujer joven hay un diagnóstico en etapas localmente avanzadas entonces qué está pasando qué está pasando y cuál es el estatus de estas mujeres hace una revisión de también bibliografía qué está pasando en las Américas en la América Latina con respecto a esta patología y hace una revisión bibliográfica muy interesante que nos lleva a las siguientes conclusiones muchas de ellas de las que venimos repitiendo desde hace algunos minutos cáncer de mama principal causa de muerte y discapacidad entre las mujeres jóvenes de América Latina ¿de qué le llamamos joven? eso es importantísimo joven es una mujer que está por debajo de los 50 años eso es una mujer joven también se nos dice que el 13% de las muertes por cáncer de mama ocurren en mujeres menores a 45 años esto es un lastre social es un lastre para las familias es un lastre para la sociedad mujeres productivas en su edad totalmente productiva están muriendo por cáncer de mama cuando lo vimos desde las primeras diapositivas no se debe morir por cáncer de mama se debe hacer una detección oportuna entonces esto es una carga significativa para toda la región de América Latina las mujeres jóvenes con cáncer de mama son diagnosticadas en una etapa avanzada y esto requiere tratamientos más agresivos obviamente va a haber un grado mayor de morbilidad el costo es elevadísimo y el pronóstico es malo lo venimos diciendo el pronóstico en América Latina es peor es peor que en los países desarrollados es decir existe un enlentecimiento en lo que es la atención oportuna por un especialista y por eso tenemos un peor pronóstico en América Latina porque nuestros sistemas de salud no están lo suficientemente organizados y dotados para que el diagnóstico no solamente sea oportuno sino que el tratamiento fuera inmediato no entonces el cáncer en las mujeres jóvenes de América Latina es un desafío y es un reto constante en donde nosotros desde nuestras trincheras profesionales tenemos que luchar porque haya un diagnóstico a tiempo certero haya un tratamiento y haya una vigilancia y seguimiento de la supervivencia de estas de estas mujeres ¿qué sucede? cuando hay una mujer joven con cáncer de mama pues el riesgo de la recurrencia es mayor y la tasa de sobrevivencia estamos viendo qué pasa en un estudio que se hizo en Chile Chile hace una comparación de la supervivencia a 5 años en mujeres menores de 40 y mujeres mayores a 70 años esto con enfermedades etapa 1 y etapa 3 es decir etapas tempranas y medianamente avanzadas ¿qué descubren o qué publican? las pacientes jóvenes tienen una tasa de recurrencia mucho más alta que una mujer mayor de 70 años ¿no? la mujer menor de 40 años su tasa de recurrencia es del 25% lo que no sucede en una mujer mayor a 70 años la paciente joven tiene una mortalidad más baja que la mujer mayor a 70 años la mujer joven tiene una tasa de mortalidad del 17.3% y una mujer por encima de los 70 años tiene una mortalidad de casi el 30% el cáncer de mama obviamente se está convirtiendo en eso en un lastre en salud pública en un lastre en todos nuestros países las mujeres menores de 40 años veamos en América Latina representan el 11% en una revisión que se hizo y menores de 49 años el 20% ¿qué es importante aquí? en América Latina tenemos casi un 31% de mujeres afectas con cáncer de mama por debajo de los 49 años esto es totalmente diferente a lo que sucede en Estados Unidos por eso en Estados Unidos su tamizaje empieza a los 40 y quizás después de los 50 lo pueden hacer bienal pero nosotros como latinoamericanos no podemos copiar el sistema de tamizaje de los Estados Unidos porque estamos viendo que nuestras mujeres se ven afectas por esta patología en una mayor proporción una mayor incidencia entonces nuestros programas deben ser instaurados a partir de los 40 años sí o sí porque no tenemos la misma línea poblacional que tiene Estados Unidos y que tiene Canadá entonces es importante que estos datos estadísticos nos sirvan para tomar acciones importantísimas y nosotros como especialistas en la salud permear a nivel gubernamental en el gobierno no existen médicos con tanta especialidad como los que nos dedicamos a trabajar en esto entonces buscar la entrada hacer propuestas desde la sociedad civil para que se cambie esta percepción de estar copiando modelos que no son los de nosotros y esta tabla me parece muy interesante porque se hace una comparación en cuanto al estadiaje en que hacemos el diagnóstico de las patologías América Latina Estados Unidos Nueva Zelanda agarramos un país al azar y veamos estos datos tan interesantes el 70% de las mujeres en Chile están diagnosticadas en etapas 2 y etapas 3 en Brasil sucede lo mismo en México sucede lo mismo el mayor porcentaje de nuestras mujeres están en etapas 2 y en etapas 3 pero ¿qué es relevante? bueno en Nueva Zelanda la mayoría de las mujeres tienen un diagnóstico en etapas tempranas etapas tempranas si hay etapas 2 si hay etapas 3 pero vea como las etapas 4 no son lo mayor no son lo más relevante son muy pocas las mujeres que tienen un cáncer de mama en etapas avanzadas no así en nuestros países de Latinoamérica Brasil reporta que el 14% de su detección la hacen en etapa metastásica en etapas avanzadas y no nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestros resultados el resto de Latinoamérica pero de acuerdo a lo que han hecho algunas publicaciones algunas instancias locales o regionales veamos como hay un importante número de diagnósticos en etapas tempranas sobre todo programas de tamizaje oportunista que hay en México porque en México no tenemos programas poblacionales pero esto es lo que tenemos que ver esta es la estadística que nos debe impactar para tener acciones claras obvio a que tengamos un mayor intervalo entre el diagnóstico y el inicio de la atención pues vamos a tener un mayor impacto negativo en lo que es la etapa del diagnóstico del cáncer de mama la etapa en que estamos para tratar ese cáncer de mama y eso impactará obviamente en la sobrevivencia de nuestras mujeres y obviamente está súper comprobado que vamos a tener etapas más avanzadas los retrasos que se suceden en estas mujeres pueden ser a consecuencia de muchas cosas la primera que no se tenga la disponibilidad que no se tenga el recurso que no se tengan los hospitales de alta especialidad a la mano de toda la población que la calidad es desigual en los servicios de oncología que sí tiene que ver un tema socioeconómico de quienes reciben y quienes no reciben una atención llámese privada o llámese pública pública porque no la hay privada porque no se tiene el recurso hay un limitado número de personal médico que quizás se encuentra en las grandes capitales no se encuentra por todo por toda por toda la república por todo el país por toda la nación de acuerdo como se llame cada uno de nuestros países en Latinoamérica y que obviamente hay una infraestructura no totalmente equipada para que se haga un diagnóstico oportuno y un tratamiento inmediato y esto es lo que está pasando en Latinoamérica esto es lo que está reportado esta es nuestra realidad ¿qué concluimos en este al revisar este artículo? La paciente joven tiene un mayor riesgo y retraso en el diagnóstico por varias razones y ya dijimos algunas uno porque nadie se imagina que las mujeres jóvenes pueden tener cáncer de mama porque leemos la literatura americana leemos la literatura europea y allá nos dicen que el cáncer de mama es una enfermedad de mujeres ya mayores mujeres de la tercera edad no Latinoamérica se está caracterizando por tener mujeres jóvenes menores de 50 menores de 49 años con cáncer de mama entonces tenemos que sospechar y no lo estamos haciendo todos nos estamos yendo por la gran cantidad de patologías benignas y eso nos puede despistar como profesionales el hecho de que se tenga como visto de que la mamografía no sirve en mujeres menores de 40 años también puede ser una causa de retraso pero no olvidemos que la mamografía no viaja sola la mamografía en menores de 40 años viaja con el ultrasonido y es una dupla perfecta para hacer el diagnóstico y para estar pendientes de cualquier dato que llame la atención en una mujer menor a 40 años y obviamente también la tasa de mortalidad va a ser mayor si hacemos una detección en etapa avanzada esto lo concluye clarísimamente el artículo obviamente nos llevan de la mano en pensar cómo se compromete la vida de la paciente y la calidad de vida de las mismas entonces hay muchos factores que van a afectar a la sociedad femenina joven si no prestamos atención a medidas claras y contundentes en todos nuestros países la evidencia científica ha marcado que sí es cierto el estar dando estas conferencias el estar impactando mediáticamente hace que los gobiernos actúen y hace que podamos tener un impacto político en nuestros países pero nosotros como sociedad médica como sociedad de pacientes tenemos que estar estar muy al pendiente de los resultados de nuestros pacientes ser un poco más enérgicos y ordenados en las publicaciones no se publica tanto entonces quizás por eso no está el eco que estamos buscando en América Latina para tener este este concientización de nuestros gobiernos que midan y que prevean que la atención y la detección oportuna es muy importante vamos a ver rápidamente algunos casos puntuales algunos países que publican y que nos han compartido su experiencia tenemos a Ecuador la sociedad de lucha contra el cáncer en Ecuador hace una publicación en el 2019 en donde nos hacen ver como el cáncer de mama es o sea no se sale de lo que hemos venido diciendo en los últimos minutos es el cáncer más frecuente ocupa el primer lugar de los cánceres de las mujeres en este país con una incidencia de 38 38 casos por cada 100 mil mujeres y una tasa de mortalidad de casi 11 mujeres por cada 100 mil habitantes ¿qué es lo relevante? lo relevante es que en Ecuador veamos como las dos décadas entre los 40 y los 60 años son los años en que más están afectadas las mujeres insistimos mujeres jóvenes no pensemos que el cáncer es después de los 60 Latinoamérica tiene el cáncer entre los 40 y los 60 años el carcinoma in situ está presente dentro de sus estadísticas en el 10.7% de los casos es el carcinoma in situ un dato relevante un dato muy importante y aquí tener en cuenta que no importaría que si se llama carcinoma invasor lo importante es que no hayan metástasis mientras no hayan metástasis el pronóstico va a ser favorable Ecuador crea algunas estrategias y dice debemos facilitar el acceso a todas las mujeres asintomáticas en edad de riesgo entre los 40 y los 70 años a que se hagan una mamografía de tamizaje mamografía digital bilateral de tamizaje es una de sus estrategias mantener un número de mujeres que están tamizadas cada año o sea ellos están buscando incrementar porcentualmente el 5% cada año de mujeres tamizadas cada año tener 5% más de mujeres que se tamizan mujeres que sin síntomas estén entrando a estos programas de tamizaje igualmente quieren lograr con esto aumentar el porcentaje de cánceres en etapas tempranas disminuir así como suben un 5% en cuanto a su detección temprana y oportuna pretenden disminuir un 5% de mujeres que sean detectadas en etapas avanzadas o tardías y obviamente con esto lo que ellos buscan es mejorar la supervivencia neta de sus mujeres a 5 años elevarla y aquí algo muy interesante esto lo están trabajando lo están proyectando hasta el 2025 pero algo que les puedo adelantar de los artículos revisados con Ecuador y las páginas que publican ellos es que vienen paulatinamente y lentamente trabajando mejorando esta tasa de sobrevivencia a más de 5 años para el 2007 del 2007 al 2010 tenían una tasa de sobrevivencia del 72% publican que del 2010 al 2014 van en el 75% entonces son tareas son acciones de países comprometidos con su población femenina ¿qué dice Colombia? ¿qué tiene Colombia publicado? bueno Colombia para dar respuesta a toda esta problemática en América Latina con respecto al cáncer de mama crea un plan nacional para controlar el cáncer y se pone en una meta vamos a trabajar del 2012 al 2021 en donde lo que básicamente se propone Colombia es hacer un énfasis en que todas las pacientes tengan confirmada su enfermedad es decir que todas las pacientes tengan el diagnóstico de cáncer e iniciar su tratamiento de manera inmediata de ser posible para poder disminuir la mortalidad ¿no? entonces esto está todo relacionado en un desarrollo sostenible y las primeras publicaciones en Colombia arrojan lo que muchos países en América Latina replicamos el 92 el cáncer más frecuente es el carcinoma ductal siendo el más frecuente 92% y un 7.5% carcinoma lobulillar aquí otro dato interesante 80% de las mujeres 80.8% de las mujeres tienen un carcinoma infiltrante y 13% 13.8% un carcinoma in situ cifras muy similares en toda América Latina entre el 10 y el 15% de acuerdo a lo que hemos revisado insisto lo más importante es que estos carcinomas invasores o infiltrantes no tengan enfermedad metastásica locoregional axila ni a ninguna otra estructura para que el pronóstico sea mejor pero que nos publica Colombia que nos dice Colombia en cuanto a la oportunidad de biopsia haciendo una revisión 2016 2017 2018 la oportunidad de biopsia es alta es decir las mujeres tienen un diagnóstico de cáncer sí o sí es una oportunidad buena casi el 50% de sus mujeres tienen tienen acceso a que se tenga esta este servicio un diagnóstico rápido si tienen biopsia no así la oportunidad de tratamiento la oportunidad de tratamiento es baja ha ido mejorando ha ido mejorando del 2018 obviamente 2016 2017 2018 ha ido mejorando pero pero la atención en general es baja no es una oportunidad de tratamiento muy alta la oportunidad de tratamiento tiende a ser baja tiende a ser media entonces en esto se están quedando cortos entonces es un programa que está en desarrollo que se está fortaleciendo pero hay estos pequeños limitantes qué pasa con Chile hay un artículo muy interesante que publica la Universidad de Costa Rica en el 2020 donde habla de la gestión de salud de los programas de cáncer de mama en Chile y no cambia mucho lo que estamos diciendo no cambia mucho lo que venimos repitiendo en los últimos minutos que el cáncer de mama es la principal causa de muerte que es el más frecuente entre la población femenina pero algo aquí que sucede y que es interesante es que se habla de la inequidad ecológica o sea la inequidad que está sucediendo en todos los países de América Latina América Latina y esto no ha cambiado desde hace una década hay también una distribución desigual una distribución desigual también en la cobertura de salud que tiene que ver mucho con los niveles socioeconómicos desafortunadamente no tener el recurso económico no estar cubierto por un sistema de salud prepagada o un sistema de salud gubernamental nos hace frágiles nos hace lábiles a obviamente una detección no a tiempo un tratamiento no a tiempo ¿no? entonces esto esto es muy interesante desde el 2014 que empiezan a darse cuenta de todo este de este problema esta problemática y que también es calificada como un problema de salud pública vienen objetivos sanitarios viene un programa nacional de cáncer viene una garantía explícita en salud en donde se dan guías clínicas a nivel nacional y para el 2018 empieza la implementación de nuevas directrices y estrategias a nivel nacional que esperaremos tener publicación de las mismas en breve pero obviamente lo que se trabaja es tener la sospecha de cáncer que puede ser por clínica o por un examen de mastografía confirmarlo es hacer la biopsia lanzar al paciente a un especialista entrar a un programa interdisciplinario un comité oncológico en donde vienen los tratamientos los cuidados la rehabilitación y el seguimiento completo de estas mujeres entonces son tareas son objetivos estratégicos claros que se esperan tener y que tengan resultados que se obtiene que busca obtener solamente disminuir la tasa de mortalidad pues paulatinamente en un 5% cobertura sanitaria universal el gobierno se debe comprometer o está comprometido a que todas las mujeres tengan este tipo de cobertura de tratamientos establecer lineamientos para la atención aquí crear los comités interdisciplinarios promover desde desde el gobierno desde casa promover los estilos de vida saludable si hay factores de riesgo que se puedan prevenir pues obviamente hay que prevenirlos promover el diagnóstico temprano es lo más 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 importante y bueno no podemos dejar afuera Argentina Argentina lo venimos diciendo es de los países con la más alta incidencia y mortalidad por esta patología Argentina presenta una tasa de incidencia de 212 casos por 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad de 21.000 casos al año lo que representa el 17% de todas las patologías malignas en este país es un país al igual que Uruguay golpeado por el cáncer de mama y están trabajando en medidas en medidas de tamizaje tamizajes que tienden a ser muy regionales para las mujeres porque está comprobado que es la primera causa de muerte en la mujer argentina por cáncer que el 75% de las pacientes no tienen ningún antecedente familiar con lo cual esto favorece el que se hagan detecciones oportunas mediante programas de tamizaje que el cáncer de mama afecta solamente al 1% de los hombres y que luego de Uruguay lo veníamos diciendo es el segundo país con la tasa de mortalidad más alta en toda América Latina ellos han publicado como del 96 al 2013 la mortalidad han visto ha ido disminuyendo de manera sostenida a un ritmo del 0.9% anual logran en uno de sus artículos compartir como del 2013 al 2007 la disminución ha sido del 2.1% que han hecho programas de salud intensivos programas de salud de detección mastografía si hay regiones de Argentina que no están 100% cubiertos pero los grandes departamentos o estados tienen el servicio y tienen la cobertura y por último vamos a ver cómo cantan las rancheras aquí en México cómo está México con respecto al cáncer de mama nuestras páginas o nuestros institutos nacionales de estadística no nos ponen pues en una buena en una buena nivel porque tenemos la misma problemática que tiene todo América Latina en el 2019 tuvimos 35 casi 36 casos nuevos de cáncer de mama por 100.000 mujeres y 18 defunciones esto en mujeres mayores de 20 años en México cáncer de mama es la primer causa de muerte por cáncer en mujeres mayores de 20 años esto esto es fuerte porque tenemos dos décadas de 20 a 30 de 30 a 40 mujeres jóvenes que se están viendo afectas con esta patología y los factores de riesgo son muchos tenemos factores hereditarios y estos casi están todos descritos en la literatura factores hereditarios mutaciones genéticas uso prolongado de anticonceptivos orales abuso en las terapias hormonales de sustitución luego de la menopausia menarcas muy tempranas o menopausias muy tardías un primer embarazo a término en edad madura o lo que contrarresta es no se embarazan muchas mujeres mexicanas y algo que es muy interesante que muchas publicaciones lo están sosteniendo tenemos estilos de vida totalmente nocivos y totalmente favorecedores de cáncer de mama por un lado un consumo excesivo de alcohol entre las mujeres niveles socioculturales están bebiendo más las mujeres que los hombres obesidad sobrepeso no nada grato se gana los primeros lugares en índices de obesidad de todo América y el sedentarismo está comprobadísimo que sólo el 16% de las mujeres mayores de 35 años hacen algo de ejercicio 30 40 minutos a la semana por lo demás no se hace ejercicio entonces tenemos muchos factores que nos ponen en riesgo ya lo que les decía tenemos comprobado no tenemos una pirámide poblacional en edad se está haciendo robusta se está haciendo ancha somos 30 millones de mujeres casi 30 millones de mujeres que somos mayores de 35 años y sólo sólo está cubierta bajo programas de mamografía a la población el 20 o 22% de la población entonces estamos frente a un problema real un problema grave un problema que tenemos que tener algún tipo de acción acciones en Latinoamérica acciones que deben salir desde los profesionales de salud y qué acciones nos marcan bueno que hagamos organizaciones no gubernamentales que la sociedad civil pues actúe que la sociedad que las instancias privadas actúen que los colegios de profesionales y agrupaciones científicas actuemos que nos vayamos y nos metamos a los marcos jurídicos normativos que se cumplan para que todos tengamos la misma oportunidad datos relevantes que tienen casi todos los programos en América Latina lo primero es que todos están de acuerdo todos dicen hay que hacer programas en donde se haga la detección en donde se haga el diagnóstico y tratemos de que esté súper confirmado el cáncer para mandarlo al tratamiento en eso coinciden todos los programas en donde está variado el criterio de los programas de detección en la mayoría es en la edad cuando debemos iniciar la mamografía de tamizaje con qué periodicidad debemos hacer la mamografía y cuál es la población a la cual nos tenemos que dirigir quizás países de grandes extensiones como lo son México como lo es Brasil como lo es Argentina cómo vamos a hacer estos estos programas entonces hay que ir empezando a ver esta información datos que se tienen muy complicados a la hora de reclutar la información de toda América Latina es que no escribimos que no publicamos que no hay datos actualizados y muchos de ellos no pueden no tienen que ser 100% confiables entonces no sabemos bien la real mortalidad del cáncer de mama en muchos países de Latinoamérica porque no hay información no hay publicaciones al servicio de todos los profesionales realmente tampoco hay forma de que sepamos si se están cumpliendo o no los marcos normativos que establece cada país lo poco que les puedo compartir el día de hoy es lo que artículos o metanálisis importantísimos hacen o lo que tenemos en la literatura médica al acceso de nosotros nadie ha dicho que no se puede hacer porque está establecido que hay estrategias efectivas no solamente para prevenir sino para tratar el cáncer y que las podemos aplicar en todos los estratos sociales culturales de todos nuestros países de américa latina ya lo que sí podemos ir haciendo es que tengamos cambios saludables al estilo de vida promover en nuestras mujeres jóvenes que se tenga un saneamiento del medio ambiente lo que se come lo que se consume en casa entonces esto lo podemos aplicar a todos hay algunos que tenemos que aplicar a pacientes de alto riesgo y esto es tarea tarea de los grandes especialistas clínicos que están viendo a sus pacientes que deben tener un adecuado contacto con ellas saber muy bien de su anamnesis de sus antecedentes familiares antecedentes patológicos y educar cada quien a sus pacientes la tecnología está conocemos que existe lo único es que tenemos que entrenar también a mucho personal tenemos que entrenar al personal técnico tenemos que entrenar a nuestros médicos de primer contacto el primer contacto es básico es fundamental para que se sepa a dónde dirigir a las pacientes con un dato de sospecha educar a nuestros médicos y hacerles entender que el cáncer de mama es una patología que puede presentarse en mujeres menores de 40 de 50 años y que puedan sospechar y que estudio dirigir entonces es tarea de los de los profesionales de más especialidad o de más años de experiencia poder permear en las jóvenes promesas de la medicina esto necesitamos también meternos en la política en la política para que se cumplan los compromisos y estar como médicos especialistas picando 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 para que no se malgasten las partidas presupuestales en otras cosas y bueno para terminar cosas que nos quedan si no hay un programa de tanizaje poblacional que debo hacer insistir en programas de tanizaje oportunistas oportunistas que se puedan implementar por regiones por estados por comunidades sirven sirven y dan buenos resultados retos que tenemos pues obviamente el involucrarnos en desarrollar estos programas no podemos quedarnos solamente con la mano cruzada viendo como pasan décadas y décadas sin que haya una acción a nivel gubernamental insisto mucho en la educación educación a médicos de primer nivel educación a las mujeres también tenemos desafíos desafíos dentro de toda nuestra dentro de toda nuestra zona América Latina es las agremiaciones profesionales y la sociedad civil se deben unir para hacer hacer punto de apoyo crear estas redes de apoyo profesional a los gobiernos que a veces no cuentan con toda la información y con toda la capacidad para desarrollar eso garantizar que se apliquen las normas estos son desafíos que tenemos como profesionales y como sociedad ¿cómo podemos ir empezando? esto es básico porque si ya sabemos que dentro de los factores de riesgo hay factores que podemos evitar entonces empecemos por ahí que de hoy en adelante empecemos a trabajar en pequeños grupos evitando el sobrepeso el sedentarismo evitar la ingesta de grasas animales el consumo excesivo de alcohol tabaco la ingesta desordenada de esta terapia hormonal de reemplazo que no estamos dando crédito como lo están haciendo nuestras pacientes que a veces se automedican ya prefieren no ir con el especialista se sienten tan bien con sus hormonas que para qué suspenderlas promovamos promovamos los programas de tamizaje oportunista se hacen por pequeños grupos por pequeñas regiones y busquemos que haya un acceso amplio al diagnóstico temprano a la consulta médica y al tratamiento especializado es una tarea difícil no imposible estamos aquí todos reunidos como profesionales para poner nuestro granito de arena ¿está difícil? sí ¿es una papa caliente? sí pero tenemos la posibilidad el conocimiento los que estamos aquí sentados de intervenir en nuestras en nuestros gobiernos o en nuestros pequeños grupos sociales para que esto para que esto cambie y con esto termino mi presentación con esto no tengo más que dar las gracias está mi correo electrónico cualquier cosa estoy atenta a poder compartir con ustedes tiempo y poder compartir con ustedes experiencias agradezco muchísimo que se hayan conectado que estén oyendo y nada más con esto les digo hasta la próxima y muchísimas muchísimas gracias por su atención gracias